Hola a todos, esto es lo que vamos a hacer hoy, unas medialunas integrales. Vamos a la receta. Hola a todos, gracias por estar del otro lado y compartir las recetas con la comunidad. Bueno, en esta ocasión lo que vamos a hacer es unas medialunas integrales, como dice en la miniatura, que no habíamos hecho hasta ahora, la verdad que hemos hecho medialunas, medialunas de miel, las clásicas medialunas argentinas, que bueno, si no vieron la receta se las dejo ahí. Hicimos también croissant, no hace tanto en el canal, bicolores, no es exactamente una medialuna, pero bueno, es un tipo de medialuna francesa sobre todo. Así que nos quedaba ver esto, que me habían consultado y bueno, me gustó hacerlo para si tienen otra opción de... Recuerden que con esta masa voy a hacer medialunas, pero podrían hacer facturas también. En el canal tenemos facturas de manteca, se las dejo por ahí también, pero no integrales, así que por eso decidí hacer esta receta integral. Bueno, como siempre, comenzamos con la mise en place. Así tienen todos los ingredientes. Por supuesto, la vedette de esta receta es la línea integral. Ya hablábamos de la integral. La integral recuerden que tiene la integralidad, la totalidad del grano de trigo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene todo, o sea, el centro que es el endospermo, que es donde se extrae la harina, tiene el salvado, tiene el germen, tiene todo el grano completo. Por eso se llama harina integral. También hay harinas integrales un poco más finas, un poco más gruesas. Esta es más fina, ¿ven? Más fácil para que se integre, pero podría ser la más gruesa sin ningún inconveniente. Bueno, tengo acá medio kilo de harina integral. Medio kilo de harina integral. Bien, ¿qué más? Bueno, tengo acá 80 gramos de azúcar. Azúcar común, podrían usar azúcar mascavo también. Tengo ahí, no quise usar para no complicarle la existencia de ustedes. Pero algo de drama. ¿Qué más? Miel, 70 gramos de miel. Está bueno usar miel porque le aporta, recuerden que la harina integral absorbe un poco más de humedad. Es como un poco más pesada porque tiene menos gluten que la harina refinada blanca. Entonces está bueno aportarle humedad. Entonces, ¿cómo le vamos a aportar humedad? Por ejemplo, con la miel, 70 gramos, les dije. ¿Qué más? Acá, como opción, podrían usar solamente leche. Yo puse acá crema. Crema de leche, tengo acá 60 gramos de crema de leche. Si no tiene, queda mejor porque tiene más materia grasa que la leche común. Si no tienen, usen leche, no hay problema. Entonces, 60 de crema, un huevito acá. ¿Qué más? 120 de leche. Si usasen solamente leche, bueno, reemplazan esta crema por leche y hacen toda la suma. 120 de leche, 50 gramos de manteca, mantequilla. Recuerden que le estoy aportando lactosa con la leche, con la crema. Le estoy aportando bastante humedad a la masa con materias grasas, con la miel, con el huevo. Por eso todos estos ingredientes. Que en lo posible traten de que nos falte una receta de cualquier media luna, pero en el caso de las integrales más todavía. Bueno, algún saborizante, esencia de vainilla, estoy usando acá. Sal, 10 gramos de sal. Y levadura, 25 gramos. Recuerden que la levadura podría ser menos cantidad. Yo como estoy haciendo una receta pequeña, en realidad medio kilo de harina no es mucha cantidad. Pueden usar directamente esa cantidad de levadura que es el máximo, digamos, el 5%. Recuerden que si hacen más cantidad pueden usar menos levadura y tardará más en fermentar, pero no hay ningún inconveniente. Bueno, en general recuerden... Bueno, me falta la manteca, la tengo en la heladera. La mantequilla con la que vamos a laminar, a hojaldrar, que son 150 gramos, lo deje en la heladera. En general recuerden que las masas laminadas, en general, conviene hacer como método de fermentación un método directo, porque no queremos que la masa fermente. En este caso, en la masa integral, como es un poco más pesada, yo voy a hacer un método directo, pero voy a dejar que la masa fermente un poco. No que duplique, pero que fermente un poco, después la voy a desgasificar y ahí le vamos a empezar a dar los dobleces. Es igual que cualquier otra masa de medialunos, o sea, es una masa dulce fermentada, o sea, tiene azúcar y tiene levadura. Y hojaldrada, así que hay que laminarla, hay que hojaldrarla. Así que es simple, vamos a comenzar, entonces me hago un poquito de lugar y ya les muestro. Vamos a comenzar con un método directo. Perfecto, así que entonces en el método directo, ¿qué hacíamos? Vamos, colocamos la levadura directamente en la masa, así que la sal alrededor, para que no esté en contacto directo con la levadura. La levadura en el centro, acá estamos, la levadura. Eso. El azúcar la pueden poner en cualquier momento, al costado, no pasa nada. Eso, genial. Y vamos a empezar a incorporar los líquidos, la leche. Muy simple, ¿eh? La crema. Noten una cosa que estamos, vieron que casi siempre estamos trabajando con masas con un 60% de humedad. Y a esta le pusimos un 10% más. Si cuentan todos los ingredientes líquidos, van a notar que tienen un 70% de humedad. ¿Por qué? Porque van a ver que la masa toma un poco más de líquido. Inclusive, fíjense, si ven que la masa está un poco dura, le agregan un poco más de líquido. De la miel, ¿eh? Aprovecho ya que tengo la mano sucia. ¡Ah! Todo de la miel. Genial la miel, ahí. Perfecto. Así sacamos bien todo. Perfecto la miel. Ahí. La esencia de vainilla. Bueno, vamos simplemente trabajando. Esencia de vainilla. Perfecto. Cuando esté tomando un poquito, le agrego la materia grasa a la manteca. Mantequilla, recuerda. Bueno, si quieren como una opción vegana, también podrían utilizar. Obviamente, los veganos no utilizan nada de origen animal, ¿no? Así que, en vez de usar mantequilla de origen vacuno, digamos, que viene de la crema. Ahí le agrego la manteca. Podrían utilizar margarina. Podrían directamente no utilizar huevos. Ningún problema. Porque así no utilizan nada de origen animal y sería apto para veganos. ¿Vale? Genial. Va a ver, una vez que se empezó a incorporar, ahí lo bajan a la mesa. Perfecto. Y después lo vemos. Si vemos que necesita un poquito más de líquido, se lo incorporamos. No se preocupen. Eso. La idea es tener una masa blanda, que no se pegue en las manos. Elástica. Eso. Se tiene que incorporar la materia grasa. Perfecto. Así que, lo que vamos a hacer es empezar a amasar. Venga, me voy a ayudar con el cornet. Genial. Empezamos a amasar bien esta masa. Y una de las cosas más importantes, y a veces uno de los errores más comunes de trabajar con la línea integral, es que, es no amasar bien. Amasen bien, bien. ¿Por qué? Porque tienen menos gluten que la harina refinada. Y si uno no desarrolla todo el gluten que tiene, lo que va a suceder es que no va a fermentar mucho. Vayan trabajándolo. Tengan en cuenta, a medida que lo van amasando, parece como que le faltara líquido. Siganlo amasando, porque parece que faltara. Pero no, no. Siganlo y van a ver que la masa va quedando bien. Bueno, lo que voy a hacer es amasar unos 7 minutos, 8 minutos, bien amasadito. Y les muestro cómo seguimos. Bueno, genial. Miren, pasaron unos 7, 8 minutos. Ven cómo obtiene una masa blanda. Que no se peguen las manos. Bien elástica, ¿ven? Lo que voy a hacer ahora es hacer un pequeño bollito. Y lo voy a dejar que duplique el volumen. O sea, lo voy a dejar en un... Bueno, para acelerar, ya hemos visto varias recetas. Lo voy a colocar dentro de una ollita, en un bol. Así, en un bolcito. Y de esta manera, dentro de la ollita con agua, ¿no? De esta manera acelera un poco el proceso de fermentación. Pero, si no, lo dejan a temperatura ambiente, tapadito. Hasta que duplique, ¿eh? Y después lo vamos a empezar a laminar. Así que ahora les muestro cómo seguimos. Bueno, perfecto. La masa ya estuvo una hora fermentando. A ver. Le voy a colocar un poquito de harina. La desgasifica. Obviamente, no tiene mucha fuerza. Porque en la fermentación también la masa se relajó. Lo que vamos a hacer ahora es colocarle, ¿qué? El empaste. O sea, para darle las vueltas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a utilizar manteca, mantequilla? Y íbamos a utilizar 150 gramos. Para que no se les complique de nada. Y sea una forma bien, bien simple de empastar. Genial. Ahora les muestro. Bueno, como les decía, entonces. Simplemente, miren, corté la manteca, mantequilla. En rectángulos. 150 gramos tenemos, ¿eh? Y lo colocan acá. Ahí está. No hace falta que lo empasten con harina ni nada. Se lo hacía así, bien, bien, bien simple. Ahí va. Ahí que quede bien. Ahí. Y después, una masa hasta la mitad. Y la otra masa hasta la mitad. Genial. Y ahora, como siempre, de los lados abiertos. Ven, este lado y este lado. O sea, vamos a estirar así. Para allá, ¿eh? No para allá. Bien, perfecto. Como todas las masas laminadas. Un poquito de harina. Un poquito de harina arriba. Y despacito vayan trabajándolo. Recuerden que es manteca, mantequilla. Tiene un punto de fusión bajo. Por lo tanto, trabajenla con frío, digamos. Ahora está fría, pero digo, después le damos una vuelta y lo trabajamos con frío. Bueno, recuerden que pueden usar margarina como opción también a los veganos. Ahí va. Se está abriendo un poquito. Eso. Genial. Vamos despacito. Porque la masa está muy blanda y la manteca está un poco fría. Por eso le voy a colocar un pedacito de masa ahí. Así evito que se abra. Lo que queremos lograr son capas de masa y capas de materia grasa. Genial. Intercaladas para que se produzca el hojaldrado. Así que le voy a dar una primera vuelta simple. Esperen que vamos a sacarle un poquito el excedente. Genial. Eso y lo cerramos ahí. Y lo vamos a llevar a la heladera unos 35-40 minutitos. Así se relaja la masa y le vamos a dar una segunda vuelta. O sea, esta fue una. En total le vamos a dar tres dobleces, tres vueltas simples. Se denominan este tipo de vueltas. Así que le vamos a dar tres en total. Acá va una. Lo llevo a la heladera, media hora, 40 minutos y les muestro. Bien, ahí sacan la masa de la heladera. Le voy a dar la segunda vuelta. Está un poquito fría, así que despacito. Un poquito, un poquito. Eso, la segunda vueltita simple. Eso, ahí va. Tranquilo. Eso, genial. Genial. Ah. Ahí, lo doblé. Eso. Le di la segunda vuelta simple. Le voy a dar después una tercera vuelta. Y lo voy a dejar en la heladera. Y ya después lo vamos a estirar. Bueno, gente, qué genial. Miren, le di las tres vueltas. Y después de que tenga las tres vueltas, simplemente lo estiré. Más o menos de un 3 milímetros, más o menos. Bueno, recuerden de hacer en total tres vueltas simples. No les mostré la otra porque da igual y para que no se les haga muy largo el videíto. ¿Sí? Genial. Se me corrió la luz. Ahí está. Bien. Acá pueden hacer de base... Vamos a cortar unos triángulos. Como cuando hicimos croissant. Si no se los dejo ahí el video. Los triángulos se pueden cortar de 10 por 10. Yo como me da justo, voy a hacer 12. O sea, voy a marcar unos 12 para hacer la tirita. Ahí. Una tirita de unos 12. Recuerden de cortarle el bordecito para que se produzca el hojaldrado. Recuerden que estamos haciendo un laminado. ¿Ven que se ven capitas ahí? No sé si se llegan a apreciar. Ahí va. Genial. Eso. Perfecto. Y ahora lo que hacemos es montar una masa. Esperen que la corto bien. Pasa que tenía justo la luz ahí. Ahí está. Genial. Una masa sobre la otra. Ahí va. Y cortar los triángulos. ¿De cuánto? Más o menos unos 10 centímetros de base. Vamos a tomar por ahí. A ver. Quedé unos 10 centímetros. Ahí va. Ahí va. Eso. Genial. Y ahí sigue más o menos la forma. Normalmente. Una media luna común. Más o menos unos 50 gramos. ¿Ven? Las croissants que hicimos la otra vez son mucho más grandes. De hecho pesaban 100 gramos cada una. Bárbaro. Genial. Bueno recuerden con los recortes. ¿Qué hacer con los recortes? Bueno. Si ustedes tienen varios bastones. Bastones ese. Digamos la masa. ¿No? Que teníamos. ¿Qué hacen? Lo abren al bastón y colocan los recortes y lo cierran y lo estiran. Entonces nunca le quedan recortes. Otra opción es directamente agarrar con los recortes y hacer. Juntarlos y hacer un bastón todo de recortes para piezas que no quieran que hojaldre tanto. Bien. ¿Qué vamos a hacer con esto? Como está hecho con manteca. Digamos. Hay que dejarlo que. Ven. Primero que descanse bien. Que se enfríe bien. Así que los triangulitos así como están. Los vamos a dejar en heladera. ¿Cuánto tiempo? Más o menos media hora. 40 minutos. Tiene que relajarse bien. Y. O sea. Tiene que permitir que la masa ceda. Y que se enfríe bien la materia grasa. Recuerden que estamos usando mantequilla. Manteca. Podrían usar margarina. Podrían usar margarina para hojaldre. Y. Bueno. Tiene un punto de fusión más alto. Entonces es más fácil. El tema del armado y todo. Así que lo voy a llevar a la heladera. Y después les muestro. Cómo lo terminamos de armar. Bueno. Perfecto. Entonces ya la masa descansó. Sí. Entonces la vamos a estirar un poquito. Ven ahí. Eso. Y lo arman. Y lo van llevando hacia adentro. Eso. Ahí. Ay. Genial. Van haciendo. Ahí está. Van haciendo los. Vigilantes. Van armando todo. Eso. Van quedando formitas como de vigilantes. Después. Vamos a. Perdón. Vamos a colocar la placa que está enmantecada. Esta puntita que los mire a ustedes. Y después. Simplemente. A ver. Esperen que se vea. Porque si no no se va a ver. Ahí. Simplemente. Colocan la puntita hacia abajo. Ahí. Y van armando. Las. Formitas. Van. Ahí. Todo así. Vamos a estirar todo en placa. Y ahora les muestro cómo seguimos. Bueno gente. Ahí tengo las piezas bien fermentaditas. ¿Van? Ya fermentaron. Ahora lo que voy a hacer. Es pincelarlas un poquito con huevo. Batido. Y después las voy a llevar. A un horno. De. Unos 200. 220 grados. Unos 15 minutitos. Así que las pinceló todas. Las llevo al horno. Con vapor. Y les muestro. Cómo. Quedan. Las he fermentado. Más o menos. Unas 4 horas. Así que ahora las muestro. Bueno gente. Ahí salieron del horno. Ya las puse en bandeja. Las pinceles con una. Con una jalea de brillo. Así que bueno. Espero que les haya gustado la propuesta. Recuerden de trabajar con harinas. Integrales. Empezar a. A trabajar un poco con este tipo de harinas. Que. Bueno. Son un poco más saludables. Que las harinas refinadas. Y bueno. Como siempre. Si no están suscritos al canal. Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones. Para que les lleguen. Las notificaciones de los nuevos videos. Y bueno. Nos vemos en el próximo video. Que anden bien.